¿Cuándo esa mujer que es amante se convierte en esposa, no le van a hacer lo mismo? Seguramente, claro. El hombre que es infiel o la mujer que es infiel va a ser una y otra vez. Y seguramente se le revirará la tortilla, claro. Aquí no se trata de eso. Y me perdonan, yo estoy viendo todo esto y no se trata de quién es el amante, de quién es la esposa. Se trata de quién es la hija que vive el drama de una familia cuando tu papá es el hombre a quien has admirado toda la vida, que tiene un amante y con esa amante... ¿Qué pasó? Bueno, María, la verdad es que sí. Mi papá tuvo una infidelidad hace muchos años con una... Una chica muy buena. No, no, no. Lo que pasa es que... ¿No te acuerdas el nombre? No me importa el nombre. Estoy hablando serio. Estoy hablando serio. Y estas cosas yo las digo hoy día porque mis padres tienen 40 años, felizmente casados, y le doy gracias a Dios que mi mamá tuvo un momento de reflexión y lo disculpó. Pero cuando mi papá tuvo esta amante, resulta ser que descubrimos un montón de cosas más. Tenía una novia que tenía una prima y tuvo con las dos mujeres y resulta que con la prima tuvo una hija que hoy día es mi hermana. ¿Cómo se siente una hija de un padre que tiene un amante? Definitivamente traicionada, definitivamente herida porque uno es mujer y porque es admirado. Es tu héroe, tu papá es tu héroe. Y resulta ser que... ¿Se lo dijiste? ¿Sabes que sí se lo dije, pero lo entendiste? ¿Qué le dijiste? Bueno, le comentaba que no entendía si por qué mi mamá era la mujer que le ponía las medias en los zapatos, las corbatas, en las camisas. Era una mujer perfecta. ¿Y qué te dijo él? Que mi mamá me contaba intimidades, que tenía muy buen sexo. Y sabes una cosa, definitivamente esto me llevó a reflexionar que yo soy todo lo que tú quieras, pero nunca sería amante de nadie. ¿Dejaste de quererlo? No. No lo dejé de querer, pero desde el alma entiendo que después pasaron cosas por eso que yo te conté cuáles son, que me dolieron mucho. Bueno, yo sé que es algo difícil para ti de hablar y no te voy a seguir presionando, pero gracias por compartirlo. A ver, doctora Amor, porque hay muchas amantes también que tienen la parte fácil y tienen la casa y le pagan todo y no tienen que hacer nada, no tienen que hacer el trabajo de la casa, no tienen que hacer todas las responsabilidades de esposa. A los estudios que se han hecho en el campo psicológico, una de las razones por las cuales hay tantas amantes, porque el número es muy grande, es por interés, no tanto por amor. Es decir, porque esa persona va a ser mantenida el resto de su vida por ese hombre que le está pagando la renta, tiene un departamento bien puesto, etc. Pero yo creo una cosa, María, esa persona que está siendo mantenida realmente le compensa eso, porque a la hora de la verdad, a la hora de sus cumpleaños, del día de los enamorados, cuando se va a la cama por la noche, está sola. No les importa, o sea, no les importa, porque tienen que hacer el año, no les importa, no les importa. No les importa, porque la he visto llorar a mujeres que dicen, quiero que esté aquí, le creen el cuento al hombre de que, ay, todo está mal en mi casa, mi mujer me maltrata, él nunca se lleva el gato al agua. Carlos Manuel, ¿qué piensa? Y después me voy al teléfono y después con David, dime. Yo pienso que si... Te estaba riendo mucho. Sí, claro. Sí, se estaba riendo. Me empecé a reír porque dice, si tú tienes el carro del año... ¿Tú no viste a un amante? ¿Yo? No, nunca, nunca. ¡Qué mentiroso! No, no sé. ¡Qué mentiroso! El día de Navidad, ¿con quién estabas? ¿Con la novia o con la amante? No, con la novia. ¿Y entonces el amante no se te quejaba? No. ¿Y entonces cómo hacías? ¿Las aceptando que tienes un amante? No, yo no tengo amante. ¿Quién lo acaba de aceptar? Sí, lo acaba de aceptar. Pero para empezar, yo no tengo amante ahora. Yo estoy soltero. Sí, yo no... Pero tuve, tuve, tuve amante. Ok, pero tú dijiste, yo te pregunté y dijiste, ¿qué hacías el día del cumpleaños? No, yo estaba con mi novia y no con la amante. Y te dije, la amante se te quejaba y me dijiste que no. Y entonces, ¿a quién querías? A la novia y al amante. Pero... No, no, no. No, 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 no. ¿No te sentías mal? Sí, ahora me lo... María, es un hombre que tiene mucho amor para dar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama? No, mira, permiso. Ahora mismo, yo me he dado... Yo hace cuatro o cinco años para acá... ¿Está sudando el hombre? ¿Está transpirado? Yo estoy dándome cuenta de muchas cosas que hice mal y eso mismo que estaba hablando de ella. Sobre todo ahora que empecé a conocer lo que dice Dios, porque la gente... Yo creo en Dios, pero la gente no sabe lo que dice Dios. Cuando tú empiezas a entender lo que papá dice que tú tienes que hacer, que uno se empieza cuenta y dice, mira cómo he dañado gente, cómo he lastimado, cómo he hecho cosas... Y eso es lo que hace... Ahí te entra el complejo de culpa, te arrepientes y ya no quieres volver a pecar. Entonces, hasta hoy te tenía como ídolo y tenía un cuadro tuyo al lado del de Miriam Estefan, pero se acabó. Lo voy a bajar ya, porque eres tremendo mentiroso. Ahora le metiste al pobre Dios la culpa. Ahora él te tuvo que avisar así de las cosas que andabas haciendo por ahí. No seas ridículo. Estabas pasando la barba, lo andabas divino por ahí. ¿Qué? ¿Tú viste que meter a Dios en el medio? ¿Para qué? No, no, no. ¿O te pasó al revés? ¿No puedes aceptar que la mujer en realidad te dio una patada en la nalga? ¿Bien o no? No, no, pero a ver, a ver, ¿qué te saltaba? Porque a lo mejor hay gente que dice, and run es una de las que dice que cuando tú le das amor a una y a otra, o viceversa si es una mujer, que lo que le das a una no le das a otra. No, no me faltaba nada. Lo que pasa es que uno, por naturaleza, al hombre, es así. Pero no, ¿te faltaba nada? Me voy al teléfono. Me voy al teléfono. Luis, Rubén, ¿cómo estás y qué piensas? Rubén. ¿Qué tal María? ¿Cómo es tu banda? Muy bien, ¿y usted? Muy contento de haber podido entrar en línea y más sobre el tema. Discares. Mira, yo tuve un problema, tuve un problemita, llevo 37 años casados. Vamos para empezar. Tuve un problemita, un desliz, como alguien que dice, y me mojero. Pero bueno, gracias a la mujer que tengo, a la mujer tan buena que tengo, me he convertido en un buen marido. Y mira, pues, chico, ¿cómo hace? Porque su vecino sabe lo que es eso. Mira, dale, ¿eso te crees tú? Pero ahora te acordaste que es eso de que ahora... No, ¿por qué no dice? La verdad que no me dio una patada a mi mujer, por eso la quiero agradecer. A ver, a ver, una pregunta y después fue con Eunice. ¿Por qué necesitó tener un amante? ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? ¿Por qué edad como hombre? Porque se me presentó una mujer alante y por qué edad como hombre. Ah, fue culpa de ella. Ah, ya, fue culpa de ella, sí. Ok, a ver, Eunice. No necesitaba... Ok, dígame. Gracias. La culpa la tiene las hormonas. Ah, no. Pero ahí es donde entra el papel del hombre de decir, yo elijo, cuando uno ama tiene que renunciar a cosas y decir, yo elijo estar en el compromiso. A ver, es que Eunice, pero a ver, no somos animales, ¿no? Exacto, exactamente, pero las hormonas tienen mucha culpa porque están revueltas en cierta edad, cuando tú eres jovencito. En cierta edad, yo conozco hombres que han pasado toda su vida. A los 40 se pone peor, a los 40 es peor, el punto más malo, y la doctora Mola lo puede decir, de un hombre es los 40 años. Sí. Pero ahí es donde viene lo que tu mujer, la que está al lado tuyo, ha dado por ti toda la vida. A ver, a ver, Eunice, a ver, a ver, un segundo, ¿a ti te pasó? A ti te pasó con él. ¿Con eso lo maltrataba? A ver, a ver, aguanta, a ver. ¿Con una bailarina fue? No, fue con una hija. De una, y tuvo una hija. ¿Y cómo te enteraste? Me enteré, estando yo trabajando en la radio, vine el sheriff a entregar una nota que había que hacerle un ADN, porque ni él lo sabía. Terrible. Ni nadie lo sabía. ¿Cómo te sentiste y se lo dijiste a él? Nada, él se quedó frío, yo dije, pero ¿y esto qué es? ¿y quién es? Y empezamos a investigar y cuando dio el resultado, 99.8, aguanta, aguanta. Y después recibiste el bebé en tu casa. Ella me adora. ¡Wow! La niña me adora. Es que los niños pudiste perdonar. A ver, a ver, aguánteme, aguánteme. Lo perdoné porque las mujeres, no todas, pero la mayoría de las mujeres somos demasiado buenas y demasiado comprensivas. Aparte, mi manera de ser ha sido siempre muy objetiva. Y yo dije, ¿qué culpa tiene este angelito de lo que hizo este desgraciado que está al lado mío? Y de lo que hizo ella, que era una mujer que le importaba tres pepinos, mi felicidad, ni la felicidad de nadie. ¿Pero no había nada que tú no le dabas que él buscó por otro lado? Yo creo que no. Yo era una mujer, posiblemente, no sé, puede ser, que él estaría buscando otro tipo de mujer, pero yo creo que yo era buena madre. No creo porque sigue contigo. María, María, por último. Él lo dice, que la mejor mujer que hay soy yo. Yo siento mucho lo que le pasó a Carolina y a usted, y están aquí chillando, pero eso es culpa de las mujeres. La falta de la lealtad, la falta de la lealtad entre ustedes y las mujeres. El hombre no tiene culpa porque hay siete mujeres para cada hombre. Esto es falta de lealtad entre ustedes. ¡Qué vergüenza! ¿Qué estás diciendo? ¿Que las mujeres son infieles? Pero las mujeres son infieles. No, las mujeres ven un hombre con aros de matrimonio y rápido la atacan. Tú sí eres desgraciado. No, el hombre es inocente. Esto es culpa de ustedes que no son leales con ustedes mismas. No entiendo, no entiendo. No, yo tampoco. A ver. Yo pienso, María, de que hay que invertir un poco lo que estamos hablando. Un hombre avanza en su vida cuando tiene una gran mujer al lado. Exacto. El respaldo del hombre es esa gran mujer. Entonces, y esa mujer está en las buenas y en las malas. Ah, sí. Y es tu esposo. Entonces, ahí te definen las cosas. Amante es un ser allá. La que está firme, y vos tenés que ser consciente de eso, es la que te acompaña en la vida. En las buenas y en las malas. Por eso pienso que las mujeres deben llamarse a capítulos y saber que si están siendo amantes, que se olviden de eso porque están viviendo solamente el momento y no va a pasar nada más. No solo eso, sino que también... A ver, Piscic, dale, que me voy. María, y ya ahora sé de qué poner en el lugar de Carlos Manuel el cuadro, voy a poner el de Elio. Porque la verdad que sí, eso sí me gustó. Pero entonces me la arañó, me la arañó la pintura aquella que está allá. Y es que una mujer, cuando está rompiendo una relación, nunca puede ser feliz a costa de la infelicidad ajena. Así que no lo haga. Pausa y volvemos. ¿Puede todo el mundo ser mamá? Pausa y volvemos.